Y continuando con el tema de tránsito y transporte, el pasado fin de semana se presentó la agresión a un agente de tránsito en zona urbana del municipio de Sonzón. Dicho incidente ocurrió durante un operativo de control en una de las zonas con mayor congestión vehicular del municipio. Se hizo una labor importante, una labor pedagógica. La directriz que les impartía a los tres agentes de tránsito era abordar las personas que iban a ponerse en marcha en su vehículo automotor. Se hizo en el sector conocido como Maracaná, un sector de bastante influencia de parqueo los fines de semana. Las personas cuando iban a iniciar la marcha en sus vehículos en estado de embriaguez se les requirió, se les guardó los vehículos preventivamente. Y se les habló sobre el comportamiento que se debe tener y el evitar conducir en estado de embriaguez. Se inmovilizaron preventivamente 12 motocicletas, desafortunadamente un conductor no acató la norma, no acató el requerimiento, por el contrario atropelló a una de las agentes de tránsito, a Diana. A raíz de las lesiones que sufrió, la agente de tránsito recibió una incapacidad de tres días. Desde la inspección de tránsito es desafortunado este hecho, muy preocupante, que no se estén acatando las normas, que tengamos una cultura ciudadana y que ya se esté agrediendo físicamente a los agentes de tránsito. Ella sufrió unas lesiones en una pierna y en un brazo, por fortuna no fueron de consideración, pero para esta delegada es muy desafortunado el suceso. Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por violencia contra servidor público.